Música Ábrete camino, freta el destino, ve más allá Júntate las alas de brisa fresca para volar Súbete a una nube para soñar Y convierte sueños en realidad Para reírte o para llorar No le pongas freno a la intensidad Por lo profundo de tus heridas podrás juzgar Cuánto has aprendido, cuánto has vivido y comprenderás Que es bien caro el precio que hay que pagar Por cada boleto de honestidad Que hay muchas maneras de dibujar La frontera ambigua entre el bien y el mal La frontera ambigua entre el bien y el mal Ábrete camino, freta el destino, ve más allá Júntate las alas de brisa fresca para volar Coloca la vida en un pedestal Que no hay diosa mejor a la que adorar Y no te olvides de conjugar Todas las formas del verbo amar Porque solo amando conseguirás Abrirte caminos, iré más allá Háberte caminos, iré más allá Gracias por ver el video.